¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy voy a hablarte de pues una estrategia técnica, fundamento, vamos a decir algo muy importante en el tema de diseño de imágenes para poder vender dentro de Facebook Marketplace. Amigos, el día de hoy quiero explicarles lo que realmente importa en una imagen para que la gente esté pues muy despierta, muy atenta a tus publicaciones para comprarte tus productos, ¿sí? Así que tienes que prestar toda tu atención porque esto realmente puede rescatar tus ventas a otro nivel y además de eso también te puede estar generando más dinero, ¿no? Que para eso es. Así que prepárate con todo porque este video comienza ahora. ¡Alcancamos el video amigos míos! Estamos en Facebook Marketplace y todo el mundo se hace la misma pregunta de siempre. ¿Cuál es el factor importante que hace que una persona le cliquee a una imagen dentro de Marketplace? ¿Sí? ¿Cuál es el factor más importante? Pues amigos, el factor más importante se parte en dos circunstancias, dos objetos, dos cosas que tienes que colocar sí o sí en tus publicaciones. La primera, amigos míos, es muy importante. Es el tema del producto, ¿ok? Algo que pues resulta ser muy relevante para todos porque la gente cuando busca algo en Marketplace, lo primero que está buscando es ver las características visualmente de un producto, ¿ok? Así, sencillo, tal cual, como tú estás viendo en la imagen. Esto es a lo que la gente le interesa, ¿sí? Primera cosa muy importante. La segunda cosa que viene de la mano con esto, que puede que sea lo mismo que el producto, pero en realidad no siempre es así, es la necesidad, ¿sí? Lo que realmente la gente está buscando para hacer con el producto que estás vendiendo, ¿sí? O sea, estamos hablando de lo aplicable, de lo que la gente necesita hacer. Lo vamos a decir, ¿para qué va a usar tu producto? Y esa cosa es lo que también tiene que estar dentro de las publicaciones. En este caso, pues bueno, vamos a un ejemplo muy sencillo, ¿no? Acá está el producto, ¿no? Son unos M&M's que se están vendiendo pues en liquidación y demás, pero el M&M en sí no es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es comer chocolate, ¿sí? Creo que se entiende bien ese concepto porque más adelante me vas a entender cuando armemos una imagen muy, muy poderosa, ¿ok? Es colocar producto y colocar necesidad. Ambas en una imagen. Y te voy a estar mostrando las posiciones que para mí, y obviamente, bueno, me imagino que también para los clientes, son las más relevantes. Cómo tienes que armar una imagen que realmente sea poderosa y realmente puedas comunicar esto, ¿verdad? Estos dos factores que son importantes. Nos pasamos a Canvas, amigos. Y bueno, ustedes ya saben que pues dentro de Canvas estamos haciendo tutoriales para que la gente tenga una facilidad más rápida de hacer publicaciones poderosas. Tú le das en cliquear en crear diseño y ya sabes que puedes colocar lo que tú quieras, pero el tamaño personalizado es lo que te va a convenir en este momento. La relación de aspecto de una imagen siempre tiene que ser de uno por uno en Facebook Marketplace y en este caso yo la coloco en 800 por 800. Le damos en crear diseño. Ya saben, amigos míos, no está de más decirles que es importante tener la versión Pro de Canvas. Si quieren aprovechar el video que he hecho donde les explico cómo obtenerla, pues ahí arriba les dejo el link para que se puedan meter y pues ya tengan la opción totalmente desbloqueada que para los vendedores de Marketplace tiene que ser un requisito, algo mínimo a tener antes de estar publicando. Bien, vamos a hablar de dimensiones. Los productos y las necesidades tienen que ocupar un rango determinado dentro de sus publicaciones, ¿sí? Dentro de sus imágenes. Ahora, hablamos de algo como que dentro de todo esto, la imagen más grande, la más grande de todas, tiene que ser o la necesidad que tú quieres satisfacer de tus clientes o por otro lado el producto, ¿sí? Y la segunda posición viene a ser el opuesto a cualquiera de estos dos, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo una práctica así chiquitita, si yo voy a colocar aquí un elemento y voy a poner audífonos, ¿sí? Solo pues por poner y ya. Vamos a decir que si yo agarro y coloco estos audífonos, mis audífonos tienen que tener un tamaño relativamente grande para que la gente preste atención. En lo general tendría que ocupar el primer cuadrante superior para que la gente preste atención al producto y luego después, en el restante, debería estar la satisfacción de la necesidad o la necesidad en sí que tengo que plasmar. En este caso, yo pues puedo colocar escuchar música y veamos qué me sale. Bueno, y justamente tal cual, ¿no? Tal cual como estábamos hablando, creo que unos audífonos se necesitan para escuchar. ¿Para qué tipo de cliente? Eso ya depende de ti, ¿no? En este caso yo estoy colocando esto para, pues, simplemente el hecho de escuchar música, ¿no? No lo estoy poniendo para otra circunstancia. Si fuera para un gamer, obviamente buscaría una imagen diferente. Pero ya quiero que te des cuenta solamente del tema de qué es importante para que tus imágenes vendan, ¿sí? Y justamente, bueno, borramos un poquito estas líneas. Y esto vendría a ser lo importante. Quiero que le prestes mucha atención, ¿sí? Yo estoy colocando una imagen relativamente grande que vienen a ser los audífonos, que es mi producto que estoy vendiendo. Y en un siguiente nivel, uno un poco más pequeño, estoy colocando para qué se va a usar, ¿ok? Entonces, el cliente cuando termina viendo una imagen, mira el producto, mira lo que se puede hacer con el producto y ya está haciéndose una idea de lo que va a llegar a obtener de ti. Con lo cual es muy poderoso, ¿no? Y de ahí empiezan a escribirte y te llegan mensajes y las visualizaciones aumentan. Porque tú estás como contando una historia de lo que va a pasar si la gente te compra, ¿ok? Entonces, va de esa idea. Yo tengo que jugar con la imaginación de la gente. Ahora, pueden ser, mira, yo puedo ir variando diferentes tipos de diseños solamente para mostrar qué tendría que ofrecer. En este caso, yo estoy ofreciendo disfrute. Mira, si yo coloco esta de acá, que es ya, pues, es un muchacho que está en un tranvía. Yo puedo agarrar, puedo colocar esta imagen nuevamente. Fíjate, el tamaño es lo que importa. El tamaño define muchas cosas. Y en este caso, yo estoy colocando acá la imagen del muchacho más grande que los audífonos. Y lo que estoy tratando de mostrar es que, bueno, aquí puedo decir, los audífonos son a prueba de sonido. No vas a escuchar ni siquiera un tren. Y esto, ya estoy dando a entender cuál es el beneficio principal de lo que yo entrego. Esto es poderoso, amigos. Esto es lo que la gente busca. Cuando entras a un marketplace y vas buscando, pues, demás situaciones. Y, bueno, vamos a entrar con un tema de audífonos. No sé por qué esta semana estamos con un tema de audífonos. Pero, bueno, o sea, fíjate. Acá, de todo lo que estoy viendo, yo veo los productos. Claro que sí, ¿no? Y veo diferencias y veo cositas que creo que, pues, se ven bien. Pero veo poca gente tratando de mostrar, o sea, satisfacer necesidades. Me dejo entender, no veo acá algo que me muestre a mí, como usuario, algo que responda a lo que realmente estoy buscando por detrás de los audífonos. En algún caso, fíjense, digamos, ponte que estoy buscando, pues, diferentes diseños. Aquí me están mostrando el producto y que existen diferentes calidades. Eso podría funcionar. Sí, en algún caso, este de acá que se muestra, pues, súper pintudo, me están hablando de buena calidad también. O sea, no está mal, ¿no? Puedes usar diferentes modelos, ¿no? Está muy bien. Pero si hablamos de cositas así como para decir, bueno, un audífono para qué te sirve, pues, obviamente es para escuchar algo. Y en qué ocasión puedes usarlo, eso la gente no lo coloca. Por eso, las publicaciones a veces varían en éxito y fracaso. Es que es así, ¿ok? Entonces, pues, fíjate nomás, la mayoría coloca audífonos. Por eso, a veces, la cuestión es más complicada de vender. Sí, mira, poca gente realmente le presta atención. Y los que tienen buen éxito, por ejemplo, como este de acá que estás viendo, el producto, el beneficio principal no se basa en lo que usa la gente, sino en el estilo, ¿no? Aunque esto podría explotar mucho más si tuviera alguien que estuviera poniéndose los. Sí, porque ya das a pensar en cómo se va a ver. Entonces, se ve increíble, ¿no? Mira, fíjate acá, me están tratando de jugarle un poquito mejor, ¿sí? Un tema de corazones, pero aún así queda muy poco. Esto está mucho mejor, amigos. Fíjense, está el audífono. Y dense cuenta que acá está colocando gotas alrededor del producto, mostrando que esto es a prueba de agua. Y obviamente, aquí abajo en el título te dicen, esto es a prueba de agua. Esto, esta es la clase de diseño que a ti te tiene que interesar construir, no simplemente el producto y ya. O sea, si colocamos esto así nomás, vacío, no dice nada. Pero la imagen completa, entre necesidad y el producto, te dice mucho. Y ayuda un montón, ¿ok? La gente se da cuenta de entrar. Hasta tú mismo viendo esto dices, bueno, ok, ya sé de qué se trata. Y voy a preguntar, voy a comprar, voy a cliquear por lo menos y ver qué es lo que me está ofreciendo esta persona, ¿ok? Así de sencillo. No es nada más, amigos míos, pueden practicar esto dentro de Canvas. No es nada complicado. ¿Sí? ¡Pruébalo! Sí, escríbeme en los comentarios cómo te he ido con esta estrategia. Y si tienes más problemas en ventas, pues igual escríbemelo ahí abajo para que haga siguientes videos. Y pueda estar explicando cositas que pueden afinar tu erquitas y te pueden llevar a generar más dinero. Por todo lo demás, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme el todo merecido. Like aquí abajo, ya lo saben, amigos míos. Les dejo las listas de reproducción más importantes para que ustedes mejoren sus habilidades de venta, puedan llegar a generar más dinero y pues no está de más aprender una que otra habilidad en diseño de, pues, por ejemplo, Canvas. ¿Sí? Los espero también en la fanpage de Cris Loza donde estoy haciendo directos toda la semana respondiendo preguntas de suscriptores. Y pues no hace falta que, pues, te pases por ahí y estés haciendo unas cuantas preguntitas para ir resolviendo más dudas. ¿Sí? Pues por todo lo demás, amigos, soy Cris Loza, besote muy grande y nos vemos hasta la siguiente.